Dame más de tu presencia Dame más de tu inmensa paz Dame más de tu misericordia Necesito más de ti Dame más de tu esperanza Dame más Señor de tu amor Dame más Señor de tu presencia Necesito más de ti Dame más de ti Dame más de ti Dame más de ti Que necesito más de ti Dame más de tu presencia Dame más de tu misericordia Necesito más de ti Dame más Señor de tu amor Dame más Señor de tu presencia Necesito más de ti Dame más de ti Dame más de ti Dame más de ti Dame más de ti Que llegue de mi boca A tus pies A tus pies Que necesito más de ti Dame 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 más Señor de mí Dame más de ti Necesito más de ti, necesito más de ti Dame más de ti, dame más de ti Dame más de ti, que llegue de mi boca a tus pies A tus pies, que necesito más de ti Dame 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 más de ti